Hace 15 años, bueno, hace 15 años estaba aquí en Costa Rica, estaba en el cole. Estaba empezando, empezando, en sete, no estaba entrando a sete, una mentira. Estaba saliendo ya del cole, hace 15 años, me pucha. Repetela hace 15 años, a ver, yo veía a Cándido Pérez, yo veía a Cándido Pérez y a Doña Cata, veía yo que era una metiche, que Cándido la odiaba y pasaba peleando con ella. Lo veía con mi abuelita en la tarde, me acuerdo que también se llama Cata, entonces nos moríamos de risa y ella me decía, algún día usted le van a decir Doña Cata. Para mí es un gran orgullo trabajar en Repetel porque es una empresa que ha cosechado muchísimos éxitos, que ha estado firme en el mercado por muchos años y que yo me doy cuenta por la reacción de la gente en la calle, que es una empresa que se ha ganado el cariño de todos los costarricenses, así que yo estando aquí me siento parte, por supuesto, de esa familia. Repetel, 15 años siendo parte de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!